De tal padre, no es tal hijo. ¡Oh, este es mi día de suerte! ¡Este gato! ¡Gané! ¡Gané! ¡Y ahora me divertiré! Oye, ¿qué está pasando aquí? ¡Gané un crucero, padre e hijo, en el océano! ¡Gané, gané, gané, gané! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa o está vacío? ¡Tú no tienes hijo, morza! ¡Y ahora qué voy a hacer! ¡Tú podrás ser mi hijo! ¡Estás loco, amigo! ¡Oh, mi querido y pequeño hijo! ¡Sangre de mi sangre! ¡Piensa en el viaje, el tenis, en la increíble piscina! ¡Con que en la piscina, eh! ¡Y también toda la comida que puedas comer incluida! ¡Lo que pueda comer! ¡Iremos a varios puertos exóticos! ¡Puertos exóticos! ¡Guau! ¿Entonces lo harás? ¡Sí, lo pienses! ¡A mi concurso, solo hay una forma en que yo pueda aceptar ir contigo al crucero! ¡Felicidades por ganar el concurso! ¡Felicidades por ganar el concurso! ¡Felicidad! ¿Ustedes son padre e hijo? ¡Claro que somos padre e hijo! Si no, ¿tú crees que yo saldría con este gordo? ¡Oh, lo siento! Debemos ser cuidadosos. Tuvimos un falso padre e hijo en otro crucero. ¡Y los descubrimos! Pasaron todo el viaje encerrados comiendo únicamente pan mojado. ¿Encerrados? ¡Esto fue una mala idea! ¡Nos van a descubrir! ¡No hables con la boca llena, Junior! Niño, si no los educas, convence a los que huyan con el circo. Padre e hijo, ¿eh? Si no lo son, los encerraré al atardecer. ¡Ay, esto sí es vida! ¡Qué texto, ser el niño! ¡Ay, deja de quejarte o te quedarás en casa! ¿Quitarme? ¡Este es mi crucero! ¡No! Ponte bloqueador solar, hijo. Tu albóndiga se está friendo. ¿Le gustaría a su hijo unirse a los demás en la piscina? Al pequeño Pablo le encanta jugar con los otros niños. ¿No es así, Pablito? Vaya, tú sí que eres grande, Pablo. Apuesto a que no le temes a nada. ¡Eres tan gordo que tu gran peso podría hundir el barco! ¡Pablito, hijo! ¡Seguro que no quieres nadar como los otros niños! ¡Qué rico, Pablito! ¡Qué rico, Pablito! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Auxilio! ¡Atención, atención! ¡Un niño gordo cayó al mar! ¡Rescátenlo, rescátenlo! ¡Y albóndiga, hijito! ¡Por acá, hijo! ¡Tú siéntate aquí! ¡Yo no quiero! ¡Esto sí que es vida, Pablito! ¡Mira la estación espacial! ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¡Creo que ya no la viste! ¡Ah, no importa! ¡Tengo jugo de frutas! ¿Está listo para ordenar, señor? ¿Qué? ¡Si estoy listo! ¡Quiero un corazón de filete con mucha cebolla! ¡Es un pollo para acompañar! ¡Y algo especial de postre! ¡Sí, yo también! ¡También yo! Los niños se ordenan del menú del pequeño marinero. ¡Pablito quiere un sándwich de queso, una porción gigante de espinacas, una ensalada y un gran vaso de leche! ¡Pero yo quiero! ¿Escuchó eso? ¡Parece que mi hijito le cambió la voz por tanto aire del mar! ¡Justo lo que pensé! ¡Necesitas vitaminas! ¡Tienes espinacas, espinacas y más espinacas! Y de postre, nuestro delicioso famoso pastel de chocolate. ¡Pero tu comida, Pablito! ¿Quién es el gran niño que termina su comida? ¡Yo soy el gran niño que termina su comida, papá! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡No te acabas de todo tu plato! ¡Esta ha sido la idea más tonta que he tenido! ¡Yo! ¡Debí ser el padre! ¡Eres inmaduro! ¡No, tú lo eres! ¡No, tú lo eres! ¡No, tú lo eres! ¡No, tú lo eres! ¡No, soy yo! ¡De acuerdo, tú lo eres! Seguro les encantará estar encerrados. ¡Encerrados! ¡No! ¡No! Está bien. Tú eres el padre, así que piensa cómo llegar a casa. ¡No me molestes, pajario loco! ¡Mira, estamos salvados! ¡Ay, no! ¡El crucero de madres e hijas! ¡Ay, no! ¡Carpintero! ¡Chili-Winni en Un espía pingüino! ¡Felicidades! ¡Papintero! 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 ¡Bien hecho, cocinero! No había comido tan rico desde que mamá se retiró del ejército. ¡Es todo! Esperen un momento. Tú no pareces del ejército, pingüino. De ninguna forma te voy a complacer. Esa comida es solo para estómagos militares. Y tú no lo eres. ¿El general? Buenos días. Bueno, no tan buenos. La inteligencia militar en estos momentos está persiguiendo a un espía militar que intenta robar nuestros secretos militares. Necesito al mejor contraespía que utilice todos los trucos para impedir que entre a nuestra base. ¡Sí, señor! Señor puede confiar en mí, señor. Sargento, tiene un pingüino no autorizado sobre su casco. Señor, yo puedo explicarlo. El pequeño pingüino infiltró la base en busca de alimentos gratis, propiedad de este gobierno. Y no permitiré que eso pase, señor. Esto dolió más de lo que creen. Creo que tenemos lo que buscábamos, Sargento. ¿Qué? Él se infiltró en su perímetro, Sargento. Sargento significa que es hábil, audaz e inteligente. Pero, Sargento, digo, señor. Además, es lindo y parece inofensivo. Nadie podría sospechar que es un contraespía. Oh, y además de todo, le agrada, Sargento. ¡Atención, Sargento Canino! Debe entrenarlo para ser un superespía a la nochecer y habrá un gran ascenso para usted. Si falla, limpiará la nieve hasta que quede completamente blanca. ¡Se fue el pequeño pingüino y se llevó mi ascenso consigo! ¡No habrá comida hasta que...! Mamá, preparé de comer. De otra forma, me enfermaré. ¡Ahora escúchame! Comerás después del entrenamiento. Ahora, para ser un buen espía, debes tener un buen disfraz para que no te reconozcan. Y al hacer esto, convencerás al enemigo que tú eres... ¡La cosa más tonta que yo he visto en este ejército! ¿A dónde se habrá ido el pequeño espía? El espía aprende rápido. Pero maestro del disfrazo, no. No podrá burlar al Sargento Canino. Es hora de darle una lección. ¡Alto! ¡Alto! Me pregunto qué relación habrá con el botón rojo y la bomba. Lo único que puedo decir de este suceso es... ¡Estoy cayendo! Ningún espía pingüino novato hará un parque de diversiones en mi base, ¿no, señor? Ahora, un buen espía debe hablar varios idiomas. ¿Cuál es tu idioma natal, pingüino? ¡Ajá! Tú hablas el idioma universal de la comida. Bien. Ahora, sé fluido, pingüino, para que pueda ascenderme el general y toda esa comida sea tuya. ¿Qué te parece? ¡Estamos rodeados! ¡Escóndete! Así que te haces el gracioso. ¡Dame eso! Yo tenía una base y no había pingüino. El espía. Ahora ganaré mi ascenso. Necesito un disfraz. Artes marciales. Y acento estrangelo. ¡Blau! Ah, debimos resolver esto mano a mano. ¿Qué pasó, mano? Momentos, son demasiadas manos. ¿A dónde está? No hay problema. Un supercontraespía como yo puede encontrar a su hombre donde sea. ¡No me hagas esto, pingüino! ¡Un momento, pequeño amigo! ¡Soy yo! Solo quería probar al sargento. Pero parece que solo tú pasaste el examen. ¡Atraparme con deliciosos pastelillos calientes! ¡Qué brillante idea! ¡Guau! Te encargarás de la seguridad de este lugar, amigo. De la seguridad y de la comida. ¡Witzy, witzy, araña! Tejió su tela araña. ¡No se moleste en despertar, sargento! ¡No se moleste! El pájaro loco en carrera de almeja. ¡Atención, señoras y señores de la feria! ¡Inscríbanse en la gran y única carrera de la feria! ¡Y podrán ganar un enorme premio de mil dólares! ¡Vaya, ese es un gran premio! ¿Eres sordo o consigue algo que montar y corre hacia la fama y fortuna? ¡Si tuviera algo con que correr! Tenemos esta carrera a ganar. Recuerda apretar hasta la última vuelta, caballito. ¿Puedes decirme por qué no eres tú el que corre? Amigo, ¿no te gustaría comprar un asiento de campeón por, digamos, veinte dólares? Dijiste veinte por ganarla. ¡Cómo sé que no quieres engañarme! ¿Por qué querría engañar a un inteligente carpintero como tú? En la posición tres encontrarás a tu campeón. ¡Adiós! ¡No! ¡Una trampa de almeja! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Régrésame mi dinero! ¡No molestes! ¿Ah, sí? Entonces correré contigo en la carrera, almeja. Así que, ¡muévete! ¡Muévete! ¡No soy una almeja de carreras, carpintero! ¡Soy una almeja para comer! ¡Ah! ¡Pues yo te promuevo! ¡Ya que fuiste más rápido que un galgo en patines al llevarte mi dinero! ¡Así es, carpintero! ¡Y la verdad es que soy más rápido que tu inteligencia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es una almeja para comer, eh! ¡Entonces la comida está a punto de servirse! ¡Denme manís! ¡Palomitas de maíz! ¡Waffles! ¡Algodón de azúcar! ¡Helado! ¡Goma de mascar! ¡Un chocolate! ¡Tengo mucha hambre! Abierto. ¡Pasen y coman los mejores hot dogs de la feria! ¡Dame un hot dog con todo! ¿Vos estás a cálcer, cebolla, chiles, mayonesa y tomates? ¡Aquí metas para la especie de chile! ¡Qué buen día! ¡Hay que montar una almeja! ¡Yi, ji, ji! ¡Yahú, ajú! ¡Yi, yi, 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 yi! La siguiente vez que quieras nadar con una almeja, ¡trae tus flotadores! Estoy empezando a tener antojo de almeja a la marinera. ¡Hola, guapo! ¡Oye, eres tan hermosa como una estrella de cine! ¿Qué te parecería ser mi novia? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¡Fresco! ¿Sí? ¡Fresco del mar! Bueno, Mugu, tú y yo podríamos ser felices como perlas en un collar. ¡Ah, ja, ja, ja! Pero a una chica como yo le gusta el romance y las flores. Oye, cariño, ¿me podrías mostrar tu amor? ¡Oye! Barranca del amor. ¡Los dos saltaremos desde aquí! ¡Oye! ¿Estás vacía por dentro? Esta barranca debe estar... ¡Aaah! ¡No huyas de mí! ¡Espera! ¡Tú eres el pájaro! ¡Loco! Sí, y tú me llevarás a la fama y fortuna, pequeña almeja. ¡Aaah! Estamos a unos minutos de comenzar esta carrera. Y una entrada de última hora. El pájaro loco montando una almeja feliz. ¡Y arrancan! ¡Ay! ¡Avanza, arreja! Rápidamente se adelanta por una nariz. No por un cabello. Bueno, por medio cuerpo. ¡Ay! ¡Me debes dinero, así que corre! ¡Sigue corriendo! ¡Tenemos a un grupo compacto y el carpintero acercándose! ¡Vaya que esa almeja es rápida! ¡Te dije que era una almeja para comer! ¡Y ya no correré más para ti! ¡Pero estamos cerca, almeja! ¡Podemos ganar! ¡Y podrás comer cualquier cosa que desees! ¿Un carpintero asado? ¿O un carpintero relleno? ¿O qué tal un carpintero a la naranja? ¡Ey! ¡Tu cinta se desataron! ¡Se acerca el final! ¡Es el avestruz y la almeja! ¡Almeja y avestruz! ¡Avestruz y almeja! ¡Almeja y avestruz! ¡Avestruz y almeja! ¡Y el ganador es el pájaro loco montando a una almeja feliz! ¡Qué carrera! Ahora que ganó la carrera carpintero, ¿qué es lo que hará después? ¡Me lo llevaré a comer! ¡No hay nada mejor que espagueti con almeja! ¡El premio son mil dólares! ¡Mitad y mitad! ¡Menos los veinte que aún me debes! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! Nick el Carpintero ¿Qué estás haciendo, carpintero? Solo quiero pagar la renta. ¿Qué? Esto está escrito con tinta morada. Lo sé, lo sé, pero es el único color que encontré, señora Minnie. Aquí dice que el cheque de la renta debe ser escrito en tinta negra. Sí, sí, negra, azul, morada y eso, ¿qué importa? Lo que importa es que ya estoy cansada de lidiar contigo. Y esta vez tendrás que marcharte. ¡Marcharte! Si tan solo consiguié la tinta negra, yo podría... Dije que te marcharas, porque le renté la casa del árbol a él. Soy Nick Carlan, carpintero. Es un placer conocerte. ¿Dónde firmó el contrato, linda dama? Si tu comportamiento fuera como el de aquel caballero, tal vez te seguiría rentando. Pero como tú no eres nada amable o refinado, te irás de aquí. ¡Largo! ¡De aquí! ¡Lárgate! Querida Minnie, ahora que firmé el contrato, sería tan amable de otorgarme un suministro de comida a mi humilde persona a manera de bienvenida. Lo que sea. ¿Qué deseas? Oh, vejamos. Un poco de sopa, tal vez. Una sopita para mi precioso gala, Nicky. Oh, y no lo sé. Tal vez un huevo. ¡Oh! ¡Sí! ¡Aquí lo tienes! Ahora que recuerdo, podría usar unos diez, cien mil dólares. ¡Sí! Diez mil serán suficientes hasta que el banco abra el lunes. ¡Oh! ¡Diez mil! ¡No será problema! Si planeé a subir a mi casa, me haría el honor de llamar primero. ¿Qué les parece? Minnie tiene muchas cosas atractivas y nunca sospechará de Nick Galán. Así que el señor Galán es un farsante. Aquí es donde recupero yo mi casa. ¡Oye! ¿Quién te crees? Quiero decir, ¿por qué estás invadiendo mi hogar? Puedes olvidar el falso acento conmigo. Estoy enterado de todo. Minnie tendrá que creerme cuando le regrese sus cosas. ¡Tú no arruinarás esto para mí! ¡No! Señora Minnie, debí advertirle que alguien estaba jugando. ¡No! ¡Fue él, señora Minnie! ¡Eso es mentira! Adoro su forma de acabar con los malos. Minnie hará una fiesta de presentación para Nick Galán. ¡Apuesto que ese Nick usó otro de sus trucos! Minnie no me dejará entrar a su casa, pero como siempre digo, un buen impostor atrae a otro. Y le dije a la reina, ese es un cepillo de baño, no es para los dientes. ¡Ah! Veamos en esta ocasión qué está tramando ese farsante. ¡Te tengo! ¡Ay, bocadillos de espinaca, querido! ¡Pequeño Nick! ¡Me preguntaba dónde estaría mi pequeño sobrino Nick! ¡Soy el tío galán de Nick de la Villa Galán! ¡Encantado! ¡Tú lo haces mi tío galán! ¡Eres un impostor! ¡Ay, Nicky! ¿Qué te ha ocurrido? ¡Oh, perdón, perdón! Quiero decir esto. Es infame. No tengo un tío galán. Señora Minnie. ¡Ajá! Siempre dice lo mismo. Es nuestro pequeño juego, ¿verdad, pegajoso Nick? ¿Pegajoso Nick? ¡Claro! Le pusimos así porque donde pone las manos se le pegan las cosas. ¡Ah! ¡Esta es la mujer que me comentaste que le robaste sus cosas, pegajoso! ¿Qué? Le juro, fina dama, que yo nunca he visto a este impostor en mi vida. ¡Oye! ¿Me das tu hora, amigo? ¡Ah! ¡Oh! ¿Pero qué pasa? ¡Santo cielo! ¡Me han robado! ¡Ay, no! ¡Qué mala suerte! ¿Pero sabes lo que la familia galán hace en los malos tiempos? ¡Pues bailamos! ¿Verdad? ¡No! ¡Una vuelta por acá! ¡Una vuelta por allá! ¡A bailar, señor! ¡Ese es mi reloj! ¡Y mi broche! ¡Pájaro loco! ¡Eras tú! ¡Qué inteligente! ¿Cómo podría agradecerte? Bueno, ya que ahora estás de buen humor, esta es una pequeña lista de cosas que necesito sin ningún cargo adicional. ¿Qué? ¡No! ¡Eso no, carpintero! ¡No tomarás ventaja de mí, hospitalidad! ¡Eres un pájaro muy abusivo! ¡Espera que te ponga las manos encima! ¡Regresa aquí! ¡No te escondas en la casa! ¡Baja! Rod Heavy Splinter en Pánico Escénico Suprema Corte Señoría, usted no puede enviarnos a la cárcel Además, nosotros nunca robamos las collas, señoría Las collas brincaron de su cuello, a nuestras manos, mientras nosotros solo caminábamos por su casa ¡Orden! ¡Orden en mi corte! Debido a sus habilidades de actuación e improvisación, los sentencio a los dos a servir a la comunidad Deberán hacer una obra de teatro, y si no hacen una buena obra, serán sentenciados a mil años de trabajo pesado Tiki, haremos que la comunidad nos sirva a nosotros, mientras nosotros servimos a la comunidad Audición es hoy, cinco dólares Queremos estar en tu obra, pero no tenemos dinero Entonces, largo Pero jefe, no tenemos otros actores, y recuerde lo que dijo el juez Ay, lo sé, recuerdo lo que dijo el juez Muy bien, veamos Haré una obra de teatro para niños Se llamará Peter Pan Tiki y yo la escribimos Tú no escribiste Peter Pan Sí, vimos esa obra hace un año Oh, dije Peter Pan No, 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 no Dije Peter Pan Handler, sí, esa es mi obra Peter Pan Handler Están contratados Sí, no te defraudaremos ¿Dónde está el escenario? ¡Dónde está mi camerino! Jefe, acaba de romper la primera regla del teatro ¿Qué? ¿Nunca trabajes con niños y animales? Nunca trabajes con niños que sean animales Hoy estamos perdidos ¡Ey, anímate, Twiki! Es solo una obra para niños Estarán bajo mi dirección y le daré a esta ciudad una obra que jamás haya visto O dejo de llamarme el gran director Boss Bossart Están completamente locos Y van a arruinar la obra A menos que nos encarguemos de todo Acto 9 Escena 47 De Peter Pan Handler Una historia de Boss y Twiki Esta escena muestra como Twiki y yo tuvimos que robarle perlas y diamantes A una dulce abuela solo para poder comer Siéntanlo, gente ¡Siéntanlo! Adelante, Splinter y Notchett ¿Qué creen que están haciendo? No hay piratas en mi historia ¿Pero el juez ama a los piratas? Si, todo el mundo los ama Debes tener piratas Oh, que tragedia Eso es lo malo con Broadway Hoy en día Hay demasiada influencia del público en las obras Pero no en mi obra No habrá piratas ¿Entendieron? No Esto es arte Adelante, Splinter y Notchett Super Galpintaro ¡Aplícate! ¡Gardémoslo, Super Splinter! ¡Yo te ayudo, Mega Notchett! ¡Corte, corte, corte! No hay ninguna escena de vuelo ¿Quién dirige eso? ¿Ustedes o yo? No contesten Ahora tú serás yo y tú serás Twiki Sin piratas Sin carpinteros voladores Esto es drama Una obra de mi vida Para que el público sienta mi dolor ¿Cierto, Zurdolor? ¿Tú lo sientes? ¡Oh, sí! Definitivamente lo siento ¡Oh! ¡El teatro está lleno, jefe! ¿Sabes qué pasará si odian nuestra obra, Twiki? Que estaremos sin empleo a medianoche Bailando en la calle para conseguir comida ¡No! Nunca llegaremos a Broadway Y solo hay una solución En la presentación de esta noche Los personajes de Buzz Buzzard y Twiki Serán interpretados por ellos mismos Ustedes harán los demás personajes ¡Vamos, Twiki! ¡Ya es hora! Peter Pan Hunter Una historia de Buzz y Twiki Desde Bebe Buzzard fui abandonado en la puerta de... Dos gentiles ¡Piratas! ¡Sí, piratas! ¡Piratas! ¡Quieres! ¡Piratas! ¡Ah! ¡Sumper Garpinzeros! ¡A rescate! ¡Eso no estaba escrito en el libreto! ¡Ah! 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 ¡Están arruinando mi obra! ¡Destruido! ¡Y ahora el gran final! ¡Oh, es magnífico, piratas, vuelo, drama y baile! ¡Es el mejor espectáculo que he visto! ¡Oh, está bien, está bien! ¡Pueden cerrarlo, señor juez! ¡Imposible, Boss! ¡Son muy buenos! ¡Queremos que Boss dirija el siguiente espectáculo! ¡Sí, sí, sí! ¡Haremos la muerte del vendedor! ¡Y nosotros seremos los extraterrestres! ¡Bueno, claro! ¡Oigan, un momento! ¿No hay extraterrestres en la muerte del vendedor? ¡En esta sí hay, jefe! ¡Ay, ayúdame, Twiggy! ¡Ay, ay, 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 ay! El Pájaro Loco en Un Día de Pesca ¡Vaya día! ¡No hay nada como divertirse al sol y... ¡Ah! ¡Pescado frito gratis! ¡Eso sí es para mí! ¡Aquí tienes un pescado gratis! ¡Gracias por el pescado gratis! ¿Y qué vas a comer mañana, forastero? Comeré más pescado gratis al igual que hoy La oferta es válida solo una vez por cliente Además, tengo una filosofía sobre pescar Yo te doy un pes si tú comes por un solo día Pero si te enseño a pescar, comerás todos los días el resto de tu vida ¡25 dólares por lección! ¡Ah! ¿Por qué pagarle a alguien para poner un gusano en un anzuelo y quedarme dormido? ¡Vaya, un experto! ¿Por qué no lo dijiste? Bueno, ya que sabes todo lo que hay que saber, no te cobraré un centavo Pero atraparás a Truco la trucha, la más grande e inteligente de estas aguas Para que yo la pueda exhibir en mi negocio Y tú comerás gratis en mi negocio las veces que quieras ¿Comida gratis para siempre solo por atrapar a un tonto pez? ¡Yujú! Trato hecho, Castor Tomaré un descanso, atraparé a la trucha y regresaré con el Castor para mi comida gratis Te digo, Salmón, que tú y yo debemos salir juntos algún día Conozco los mejores lugares del rumbo ¡Tío! Oye, escucha, debo irme Alguien intenta conseguir comida acá abajo Siempre es lo mismo, ¿verdad? Cree que tienen lo que se necesita para atrapar a Truco la gran trucha Adiós, comeremos después ¡Ah, cayó! ¡Ven conmigo! Veamos dos palabras de diez letras para tonto ¡Ah, lo tengo! ¡Pájaro loco! ¡Ah! ¡No! 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 Un tonto es igual a... un pájaro loco ¡Ah! ¡Mmmmm! Oye, ¿qué estás insinuando? Escucha, algo más que gusanos. Mi apetito es muy variado. No hay ningún pez que sea más inteligente que un pájaro carpintero. Sabía que ese cabezas de madera entendería lo que me gusta. Los señuelos son para los patos. Soy un pez grande en un lago pequeño. No querrás meterte conmigo. Lo que debes hacer es mantenerme contento para que no tenga que ponerte en mi mesa. En el fondo. Es suficiente. Ningún tonto pez podrá burlarse de... ¡Ey! Las moscas son la comida favorita de una trucha. Y el pescado gratis del castor es la comida favorita de un pájaro carpintero. Sí, se necesita una carnada grande para atrapar a un pez más grande. Una mosca, mi comida favorita. ¡Ahora sale del agua, Perf, fenómeno! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Nos vemos la siguiente temporada! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Eres mío, escapista de los Sushima! ¡Espera! ¡Detente! ¡No sigas! ¡No puedo! ¡Ey! ¿Qué pasó? Ahora que sabes que no soy la trucha que quieres colgar en la pared, ¿puedes dejarme ir? ¡Oh! ¡Olvídalo! ¡Tengo una cita con la comida gratis de por vida! ¡Oh! ¡Lo siento mucho! Esta no es la legendaria trucha. Ahí no habrá comida gratis para ti, carpintero. ¿Qué? ¡Te juro que es tu trucha! Te lo dije. Ahora me dejarás ir. De ninguna forma. Yo quiero esa comida gratis y tú me la conseguirás. ¿Entendiste? Castor, tenemos que hablar. Oiga, ¿es cierto que hay una trucha monstruosa en este lago? Una trucha monstruosa es muy poco comparado con lo que yo encontré. Sí, ahora tengo un nuevo trabajo. Ups, debo irme, jabón. Tengo una llamada por la otra línea. Y hasta este día nadie ha atrapado una trucha más grande. ¡Vaya trucha! Dame anzuelos. Vé, dame veinte. Y muchos gusanos. No se vayan. Regresaré pronto con otra caricatura. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo ser un carpintero? Castores construyendo presas. Correcto. Sapos abriendo caminos. Correcto. Loquillo desperdiciando su vida. Correcto. ¿Eh? ¿Cómo va todo, Loquillo? Bueno, está caliente por dos grados más y no he pescado nada en todo el día. ¡Ah! Yo me puedo encargar de eso. Tu archivo muestra más de tres mil infracciones en los últimos seis meses, Loquillo. Estás en peligro de ser reemplazado por el orden natural. ¿Reemplazado? Sí. Loquillo, no tendré más remedio que enviarte de regreso a mi instituto de reentrenamiento. ¡Pero yo! ¡Veis! ¡Vaya! Así que tú eres el chico nuevo. ¿Ya hiciste la tarea? ¿Tarea? ¿Quién necesita la tarea? ¡Maestra, maestra! El chico nuevo no hizo la tarea. Yo sí la hice. Aprendes muy rápido, Néstor. Tal vez tomes el lugar de un carpintero en particular, quien parece necesitar más tiempo en la escuela. ¡No necesito más tiempo en la escuela! Estoy listo para picar los árboles. Por favor, madre naturaleza, ya aprendí la lección. Entonces no tendrás más problemas aquí, pájaro loco. Quien haga mejor sus tareas este día, se graduará y saldrá de aquí. Empezaremos con lo básico de carpinteros. Picotear árboles para empezar. Néstor, amigo, ¿qué estás haciendo? Selecciono los árboles más grandes y rectos que hay. Capítulo 79. ¡Tonterías! Ahora escúchame bien. Soy la voz de la experiencia. Tienes que picotear tantos árboles en un día que solo hay una forma de lograrlo. Usar el amigo de un carpintero. Es... es... es precioso. ¿Qué es? ¡Mírame, mírame! ¡Néstor, apuesto que este es un buen árbol! Tienes razones, así que es una belleza, pájaro loco. ¡Mírame, mírame! ¡Sí eres natural, Méstor! ¡Un tonto natural! ¡Oye, muchas gracias! ¡Ay, pájaro loco! ¡Has hecho un increíble trabajo en este árbol! ¡Tú obtienes una A! ¡Oh, cielos! ¡Esto es mucho más divertido! ¡Puedo picar muchos árboles! Néstor tiene una F por hacer trampa. Y también por usar objetos no autorizados. F por tramposo. Veo que este carpintero quiere jugar rudo. Obtendré una A en recolección de comida. Solo se necesita el conocimiento, estrategia y una enorme cantidad de pizza. ¡Ajá! ¿Quieres probar la fruta del árbol de pizza? No recuerdo haber visto un árbol de pizza. ¿Qué trabas ahora, carpintero? ¿Quieres meterme en líos otra vez? Néstor, debes dejar de sospechar de todas las criaturas. ¿Tú crees que la naturaleza hubiera puesto esto si no quisiera que lo probáramos? Es un gran mundo el que hay afuera. Yo solo intento abrirte los ojos. Bueno. Tal vez quieras tu pizza con una rica y refrescante soda. Esta comida es deliciosa. ¿Por qué no aprendimos de esto en la escuela? Con el tiempo descubrirás que hay muchas cosas que no enseñan en la escuela, Néstor. ¡Cien kilos de alimentos naturales, madre naturaleza! Obtienes una ave nuevo, loquillo. Pero Néstor parece no estar preparado para el mundo real. Otra F. F. No importa. Mientras tenga comida... Quisiera más, por favor. Ahora escúchenme. Para su examen final, utilicen esta madera para hacer una caza de aves. Pero deben construirla juntos. ¿Qué? ¿Trabajar con él? Trabajo en equipo es esencial en el orden natural. Y tú lo sabes, loquillo. Ay, encárgate tú. Yo tomaré un poco de sol. Me ayudarás, Néstor. Ya que si no lo hacemos, me quedaré aquí por siempre. No me importa. Yo ya tengo dos Fs. Además, todo lo que necesito está aquí. Un árbol de pizza, un árbol de soda, caramelos. Esto es vida. Ya no me importa si nunca salgo de aquí. Son carpinteros como tú los que nos dan a nosotros mala fama, Néstor. No hay nada de malo con un poco de trabajo de vez en cuando. Se necesita carácter. Y si algo te falta, Néstor, es carácter. Eres un carpintero bueno para nada. Pájaro loco, Néstor, aquí voy. ¡Ay, madre naturaleza! Pájaro loco. Esto me deja sin habla. ¿No es gracias a Néstor dormirlor? Sí. Bueno, creo que Néstor se quedará más tiempo en la academia porque aún necesita aprender. ¿Y qué hay de mí? Veamos. ¿Sí? Bien. Bueno, puedo ver que estás listo para irte. ¡Yupi! Te voy a graduar. Ahora ve allá afuera, loquillo. Trabaja, trabaja y trabaja. Seguro, madre naturaleza, no quiero regresar a la escuela con esta cosa de nuevo. ¿Ya se fue? Así es. Y estuviste magnífico. No fue fácil convencer a ese pájaro carpintero. ¡Uy! Pero funcionó muy bien. Ahora sigamos con un trabajo más difícil. Bienvenidos al Instituto de Reentrenamiento. ¡Astras! Not Heavy Splinter en Jugando Sucio ¡Probaremos el auto de carreras! ¡Inición! ¡Un nuevo hogar para mis queridas pitulias! ¡No puedo creerlo, mis flores! ¿Qué creen que hacen con todo ese ruido y cayendo del cielo en mi jardín? ¡Hacemos un auto de carreras, Morsa! ¡Para la carrera que se hará en el pueblo! ¿Una carrera? ¿Y la carrera es para niños o cualquiera puede entrar? La única regla es que se ha impulsado de forma natural, así que... Sí, sí, olvídalo. Este es un sueño que se hace realidad para mí. ¡Fuera de mi jardín, carpinteros! ¡Largo! ¿Qué le ocurre? ¿Qué importa? Vamos, hay trabajo que hacer. ¡Uf! Toda la gloria, toda la fama de mis días de juventud. ¡Uf! Ahora podré completar mi colección con un listón más de primer lugar. ¡Uf! Este líquido hará que nuestro auto sea más rápido, Splinter. ¡Sí! ¡Eso y una cuarta rueda! ¡Uf! Y sus chicos son más listos de lo que pensé. Pero Pablo Morsa sabe un truco, dos o tres o cuatro, para aventajar a la competencia. ¡Seguro! ¡Carpinteros! Tengo una rueda que pueden usar para la carrera. ¡Atrápenla! ¡Vaya! ¡Gracias, Morsa! Ahora veamos qué tan rápido podemos... ¡Oh! 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 ¡Qué, no! Sí que buscamos lejos. Sí, y no la encontramos. ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! 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 Parece que tenemos competencia, Nodget. ¡Ja! ¿Ya me hace eso competencia? Mejor mantengamos nuestro auto en secreto. Solo por si acaso. La rueda engrasada me pondrá de nalas y me dará el listón ganador seguro. Debo ver más de cerca que hay en ese bote. Este gas de pantano va a supercargar nuestro auto. Oye, Spinter, ¿qué es ese olor? Huele muy bien para hacer gas de pantano. ¡Oh, mira! ¡Es la famosa comida suelta de Pablo Morsa! Probablemente los preparó para nosotros. ¡Delicioso! Está muy oscuro. Yo solo... ¡Ay! ¡Ay, no! Narger, ¿tú crees que Pablo Morsa intenta sabotearnos? Insertar el tubo A en el orificio C. Listo. ¡Esta es una increíble y poderosa máquina de carreras! Impulsarla con el agua a presión de este super-retreter. ¡Shh! ¡Es el tramposo de Pablo de nuevo! Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? Les diré lo que hago aquí. Yo voy a ganar la carrera, así que debo saber qué tienen planeado para... ¡Oh! ¡Ese rimoso! Doble suministro de agua a presión, esto es... ¡Ya deja nuestro auto, Morsa! ¡Pero yo puedo construir uno mejor! ¡Sí, construye esto! ¡Ay, corpinteros! Inicio. Yo soy Pablo Morsa, cuatro veces campeón de velocidad y he venido a ganar de nuevo. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡Uf! Adiós, amigo. ¡No! 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 ¡Felicidades, Splinter y Nodhead! Ustedes son los ganadores de este año. ¡Echen paja! Hola, amiguito. No tengo un listón para llenar el espacio en mi gabinete de trofeos. Bueno, ahora tienes uno, morsa. ¡Tarán! ¡Siempre habrá otro año, morsa! El pájaro loco en Loquillo gana Hollywood. ¡Hollywood, sí! Tengo el presentimiento de que en este lugar tendré éxito. ¡Oh, felicidades! ¿Cuál es tu nombre y de dónde vienes, amigo? Eh, soy pájaro carpintero y vengo de allá. Bueno, adivina qué. Eres nuestro cliente número un billón. Y acabas de ganar el máximo premio al estilo estrella de Hollywood. Mapa de las estrellas. Párate aquí, como si te estuviera tomando una fotografía. ¡Ah, está bien! Estoy espiando adentro. Solo quédate quieto. ¡Ay! Oye, fíjate por dónde conduces, maniático. ¿Quieres decir que esta casa es mía? Solo mía. Claro, tu estancia aquí está incluida en el paquete del premio. Y más tarde tendrás la oportunidad de hacer una gran prueba de cine al estilo Hollywood. Twiggy, viejo amigo, olvide el mapa. Acabamos de encontrar nuestro propio atajo a las estrellas. No cabe duda. Nací para ser estrella de Hollywood. ¡Buenos días, carpintero! ¡Vos, bosser! ¡Presidente de guardaespaldas, vos, bosser! ¡Sí! Tal vez deba contratarte para protegerme de ti. ¿Qué estás haciendo en mi piscina, buitre? Solo quiero demostrarte, carpintero, que tú eres vulnerable. ¿Soy vulnerable a qué? Bueno, como la nueva celebridad de Hollywood, necesitas protección. Digamos, tal vez de... ¡Locos en busca de autógrafos! ¿Locos en busca de autógrafos? ¡Así es! ¡Yo dije locos en busca de autógrafos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es mi estrella favorita en vivo y a todo color! ¡El pájaro loco! ¡Yo soy un loco en busca de autógrafos! Deja que vos, bosser, proteja tu dinero. Quiero decir, tu persona, yo te protegeré de este loco fanático. ¡Pájaro carpintero! ¡No! ¿Quiero un autógrafo? ¡Ah! 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 ¡Ay, no! No sabía que ser estrella fuera tan peligroso. Y con mi oferta especial por ser una nueva celebridad, te cobraré por proteger solamente una vida. ¡Está bien, está bien! Pero te pagaré hasta después de llegar a salvo mi prueba de cine esta tarde. Vaya, así que esos dos farzantes creen que he caído en su trampa, ¿no? Bueno, veamos quién resulta ser el más tonto de todos. Oiga, señor Bossard, iré afuera para mi primera entrevista de televisión. ¡Oh, no, 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 señor carpintero! No es tan fácil como parece. Los medios pretenden ofrecer una simple entrevista, pero secretamente leían un paparazzi en la parte trasera para interferir en su vida privada. ¡Ah! ¡Me siento tan vulnerable, señor Bossard! ¡Haga lo suyo! ¡Oh! Escúchame, Twiggy. Todo lo que debemos hacer es fingir que te echo de aquí. ¡Regreso aquí, gusano escurridizo! ¡Quédate ahí! ¡Si me lastima, sufrirá tu cliente! ¡Ah! ¡Regreso aquí, oh! ¡Tramposo! ¡Es hora de darles una lección estilo Hollywood! ¡Cámara, acción, luces! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ese pájaro carpintero es su primer día en Hollywood y vean esta loca, loca fiesta! ¡Ha traído consigo la diversión con su estilo de chico malo! ¡Hazlo como yo te enseñé, Twiggy! ¡Casi es hora de su prueba de cine y de nuestro dinero! ¡Oh! 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 ¡Pero yo no sé nada sobre ser actor, jefe! Disculpa mi interrupción, pájaro carpintero, pero mis fuentes me informan que un gran actor planea sabotear tu prueba de cine y podría estar en cualquier lado. Sabotear mi prueba de cine, ¿pero por qué? ¡Yo soy Regina Lenguas, el actor más famoso y decadente de Hollywood! ¡Y tú, carpintero, te convertirás en historia! ¡No! ¡No hay por qué temer! ¡Guarda espaldas de vos, está aquí! ¡Listo para su prueba de cine, señor! ¡Ellos me están ayudando con la prueba! ¡Solo siga filmando! ¡Carpintero de la jungla, rescate! ¡Toma uno! ¡Yeehá! ¡Uy, esto es estupendo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Odio las películas de terror! ¡Uy, no tienes por qué temerte, que solo está actuando! ¡No podrá detenernos! ¡Vámonos! ¡Oh, sí! ¡Ellos huyen, pero podrán escapar! ¡Uy, no hay por qué temer, que solo está actuando, no podrá detenernos! ¡Samurá, el carpintero defenderá su honor! ¡Y ustedes pagarán por esto! ¡Iyoh! ¡Adiós! ¡Brillante! ¡Eres impresionante, carpintero! ¡Serás la estrella más grande de fondo! ¡Así, Anu! ¡Ay! ¡Vámonos, Kiko! ¡Vámonos, Kiko! ¡Huyamos! Quiero un contrato por unos siete años que valdrá millones. Y nunca dejarás de trabajar aquí. Solo ven al estudio y harás todo lo que hiciste adentro de nuevo. Y haremos tu primer película. Loquillo gana Hollywood. ¿Qué? ¿Hacer todo eso de nuevo y no dejar de trabajar? ¡Está loco! Tendría que fallarme un tornillo para trabajar así todos los días. ¡No, regresa! ¡Mi carrera está en tus manos! ¡Piensa en la mano! ¡En los fanáticos! ¡En los autógrafos! ¡Más, Kiko! ¡Gracias!